Es importante que desde el noviazgo los jóvenes sepan detectar algunas señales de alerta de violencia de parte de sus parejas para evitar situaciones lamentables a futuro como violencia física o femicidio, sugirió defensora de mujeres Sofía Gadea. Para salir de ello, las jóvenes, especialmente las mujeres, deben tomar en cuenta la conducta, en este caso, que tiene el varón hacia la mujer. Y esto viene de que las jovencitas tienen sus noviazgos, ver el comportamiento desde el inicio de la persona que va a ser su pareja o va a ser su esposo. Esto conlleva lo que son normalmente ahora, como le llaman las relaciones tóxicas, en el primer instante que te piden el teléfono celular, mira, pues lo voy a revisar. Comienza ese tipo de agresión verbal hacia la mujer ya que está incidiendo en la privacidad. De ahí comienza parte de lo que es, en este caso, lo que es la violencia. Y son puntos de como advertencia de que esta persona, más adelante, cuando pueda llegar a ser tu pareja, puede ser una persona que puede violentar tus derechos como mujer, ya sea física, verbal. De igual manera, en el momento cuando vos estás en tu familia, ya cuando convivís con la persona, el comportamiento del varón, la manera como te manipula, la manera de cómo te va a querer que vos te vistas para salir. Hay casos hasta de ese extremo que le dicen a la mujer cómo tiene que vestirse, no preferiblemente como ella lo hace, también en la forma de que si vas a salir, no vas a salir. Desde ese primer instante de que vos ves que un hombre comienza con ese tipo de actitudes, ese hombre ya lleva un conocimiento o un expediente de violencia, que puede ser que ese hombre pueda acabar, en este caso, en un femicidio o una fuerte violencia física, que llega a esto que las mujeres ya llevan acto físico con golpe, y hasta en ese momento las mujeres acuden a lo que son las comisarías de la mujer a poner la denuncia. Gadea destacó la importancia de que las mujeres hagan buen uso de la cartilla para prevenir femicidios en Nicaragua. Han venido dándose las capacitaciones en diferentes sectores, entonces el apoyo mutuo entre mujeres debe de ser fundamental. Cuando miras que otra mujer sufre violencia, la otra mujer que ya se siente empoderada con sus derechos, ayudará a otras mujeres. Noticias 12, Darlen Tellez.